Nos hemos percatado que en torno a la entrega y recepción pues hay como muchos vacíos, muchas situaciones que no permiten tener como claridad, entonces la idea es como dar más certeza en la entrega y recepción que no son únicamente pues el asunto del inmobiliario, sino del archivo, entonces todo esto tiene un orden y pues la idea es que quede como más claro.